Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntame si yo hablo de una vez, que te hablo de adorar. Mujer, si puedes tú con Dios, pregúntame si yo hablo de una vez, que te 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 hablo de una vez. Mujer, si puedes tú con Dios, pregúntame si yo hablo de una vez, que te hablo de una vez, que te hablo de una vez. Mujer, si te hablo de una vez.